en este momento nos encontramos aquí en casa de Dairi ya viene una camionada de arena en este momento también se descargó lo que es el cemento pero no estuvimos nosotros precisamente acá así es como viene retrocediendo el camioncito y va a desvaciar aquí enfrente y también ahorita vamos a ver cómo está quedando la casa y se va a echar el concreto mañana vamos a trabajar macizo aquí estamos preparados ya todos los machos vamos a echarle el piso ahí y para bajar un poco de las calorías también porque estamos muy gordos a mi me gusta echarle cuando es así del piso porque saca un cabal ya cuando en las tardes termina un caballo que rico ahí viene el camion dele 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 para atrás échale para atrás un poquito más vamos a ver ahí ahí está bien espero que no le caiga el cemento en la arena ahí ah si le pega un poquito más no hay problema ajá ahí vienen las patadas listas y pretas dispuestas para trabajar macizo como negro le agarra a ese cable trae electricidad o no y lo que pasa es que no es que no es que lo te haya sido que lo puede reventar cuidado porque los van a estripar ahí y si los tripan que vamos a hacer nosotros sin la cate por dios ajá ajá ah mañana se va a hacer un trabajo solo vean ahí está todo el grupo admirado viendo como se desvasea la arena no se lo pueden creer si no lo hubiera grabado no lo creería ahí va eso más y más arena un poquito para adelante Caio un poquito para adelante un poquito para adelante ahí más 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 no la agarra quedó gracias 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 hay que pagar como que gracias gracias no hay que pagar esto es una camionada ah 50 550 la camionada de arena hay que mover el carro de esta área creo yo hacer hacer el favor que la área de la conductora ah pero para donde va a salir para arriba o para abajo vamos a ver ah bien puede si sale por ahí está bien vamos a ver si sale por ahí está bien vamos a ver bien puede manejar ese señor va bien no tal vez más tarde él se va él se va a ir más tarde le vamos a ir a pagar allá a su casa ok bueno ah sí porque él se fue porque él va a hacer unos viajes bueno vamos a ir a ver adentro entonces este no es de allá deja que vamos vamos a ver caminemos permiso yo veo que Miguel ya no aguanta ya chino hace un favor cerrarme aquí por eso porque no se salen los animales si no me puedo salir hasta yo alguien como dijo en el como dijo Jainito el cartero se quiere evitar la pastilla bueno estos son detalles extra que se le ha hecho como dijo el video anterior de Dairi si las bachaletas entonces aquí tenemos el cemento ya se anivelo bien y también si ustedes van a ver otros extras aquí también ya es cosa de ella ya no es nada que ver tenemos la cocina aquí también que ella nos mandó a hacer verdad Dairi ¿cuál? le voy a tomar una foto y una captura ahí solo moverme un poquito la ah sí hace igual ¿ah? pero yo no lo hice vaya vaya ay qué bonito ponerme la mochila y solo para acá una foto aquí podemos ver bueno una foto para Dairi ahí es su cocina es su lavamanos ahí está se cree la mujer porque hice una cocina por primera vez no me creo que no estaba bien bonito bien hombre si yo me creí mucho que a veces no pero yo bien ok que es su lavamanos si cabal está bien bonito sabes porque me gusta la mozanita la mozanita ah sí no no durazno también va ajá y naranja como dijiste el mango como ustedes pueden ver ese es el es el detalle de ella igual que esta cosita que le pusieron aquí aquí se pone uno de sus banquitos y aquí come uno así bien y un su licuado o sea que cuando venga para que le te den un licuado de fresa por favor para mí que le hubiera hecho la ventana de este lado aquí como entra aire bastante aire entra por esta vez ah entonces lo hubiera hecho de este lado entra aire ahí también falta ir a mostrarlo del gas porque el gas se va a quedar ahí afuera y la estufa va a quedar aquí adentro ¿qué? si no ajá ahí va y porque si el camino es mío cuando veas que está cerca de la estufa ¿por qué? porque afuera es que aquí afuera del otro lado ven aquí en la misma pared va pero del otro lado solo se va a cruzar como una bandera ajá pero porque te da miedo el cilindro? porque puede estallar a veces tiene fuga no pero no se revisa ¿sabes como se revisa? con agua de jabón cuando le pones el tornillo y todo lo echas encima para que no tenga fuga y ahí está ajá para no sacar el cilindro porque allá afuera hoy me las paga la daire ahí se va a estallar no porque va a estar cerrado todo ¿como se ha cerrado todo? a ver es un caboncito ajá ajá como una casita ajá vamos a hacer la casa si no hay falta que estar el cilindro ahora es para que no me da mucho calor ahora sí porque a eso si lo puede comer el cilindro el cilindro ya para ese tiempo ya ha cambiado bueno entonces salvemos aquí gelo tenemos gelo aquí ya abriendo el hoyo ahí ven hablando del baño si no es el lón ya casi va ya casi ahorita vamos muy bien muy bien dale entonces ahí vamos allá a ver el chino entonces ah que lo tienen ve ah que no tiene ve así hacen el batuero ala Cafechánico lo tienen y ya claro lo meten y lo sacan y ya lo de la sucre lo pasa de cogiendo ajá de que, que pasa aquí? Hasta con terraza le hizo para el gas, ve, tiene mejor casa que yo el gas ¿Terracita le echó? Ajá, terracita, ve, está bien bonita ¿No será para el Willy esa casita? Para Willy Cabal, a veces aquí se viene Ahí está la huella, ve ¿Se va a casar con la? Ya se va a casar, entonces Ya se va a casar, ya hicimos casita para el Willy, dice Roma y el Willy Pero ¿por qué? O sea que te da miedo el cilindro, entonces Pero ¿por qué? ¿Ya se explota aquí o aquí mismo queda? A mí lo que me gusta es la fachaleta Ah, sí, la fachaleta Bien bonita ¿Qué se le da a otro? Se da vista a la casa Está bonito, entonces Sí, lo que me gustó es más la casita de Willy Bueno chicos y chicas Mañana que es fecha, este El de los santos Digo, no ¿Cómo es? ¿Cuándo es cuando hacen esa semana santa? Semana santa Final de semana santa Pues tenemos terminando la casa ya Ya mañana, 30 de semana santa De marzo O sea que cuando sea la inauguración va a haber bailón Entonces vamos a echar cemento Porque Vamos a venir a trazar macizo Listo mañana, entonces todos con ropa de trabajo Listo mañana Botas Botas Porque ya tenemos cemento Aquí ya tenemos todo Las botas Las botas, es verdad Blanca las botas ¿Oís? Las botas Ajá Estas fueron los diseños que yo le quise hacer ¿Y por qué no le hiciste? Es una casita, así ve ¿Ah? ¿Así es? Ah, así ve Sí, ve Ajá No sé Todavía aquí fue un restante de cemento que quedó Está allá, esto de acá Porque si ustedes ven, esta agua así como que acá tiene bajadita ¿Van que sí? Ajá Ajá ¿Ustedes no se lo metieron? Ajá Ajá Sí, pero como ahí ya cubre, entonces ahí no puede quedar No, pero está mal Porque el agua se va a quedar emposado ahí y va a caer el cilindro adentro Tiene bajadita No, ¿cómo va a caer el cilindro adentro? Que se quede emposado, sí, también se va a quedar emposado Pero le va a pasar y le va a caer el cilindro adentro ¿Cómo se puede ponerle que se puede otra vez? Echarle una hierba Ajá, echarle acá encima para padejarlo Ajá ¿Sabes qué ponerle para que no pase agua? Ah, ya sé qué puedes hacer aquí Dairi Ponele lámina No, no, no Hacer una casita aquí así de, ¿cómo se llama? De, como de lámina Y ahí mismo pones unos bloques y hacer la comida ahí del polletón para tortear ahí Para que no se salga afuera Así en la leña Yo creí que lo ibas a pensar Pero Sí, 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 más o menos Todavía le estoy oyendo que van a explotar y le va a poner fuego Sí, va a estar Qué mal, Fajito Entonces sigue lista esa mujer Porque pensó Yo pensé que Ah, tenés buena idea, eso voy a hacer ¿Qué opinas, Manguche? Pida, la mujer Sabía que ahí estaba el cilindro abajo, ¿verdad? No lo iba a hacer Sí, si fuera la Katia o no sé, diría que sí lo hubieras hecho abajo Tampoco Tampoco Bueno, nos despedimos entonces ¿Qué dijiste, Blanca? Nos despedimos, adiós Adiós